Una cubana denuncia que su abuela sufrió un infarto y tuvo que esperar por una ambulancia en La Habana más de 15 horas. A los familiares les dijeron que la prioridad de las ambulancias era para los casos de COVID-19. Rolando Nápoles tiene el testimonio. Adelante. Sí, muchas gracias. Y efectivamente esta anciana cubana estuvo esperando por esta ambulancia en el reparto eléctrico de La Habana desde las 8 de la mañana hasta pasada las 11 de la noche. Su caso ocurre en momentos en que La Habana está totalmente militarizada desde hace ya 72 horas por los casos de coronavirus. En esta oportunidad yo no voy a hablar de derrumbe porque se está derrumbando a alguien que es lo más grande de mi vida, lo más importante de mi vida y está derrumbándose en un país donde es una potencia médica, según dicen. Y al final no es nada, es la gran p***, es la gran p*** que mi abuela tiene 92 años. Le ha dado una esquemia por la mañana. Es la denuncia de la residente en La Habana, Elizabeth Valdés. Después de que la llamada potencia médica cubana se demorara más de 15 horas para enviar una ambulancia a recoger a su abuela, de 92 años, quien habría sufrido un infarto cerebral. Le dijeron que la prioridad de las ambulancias en la capital de la isla eran los casos de coronavirus. Mi hermana llamó el Sibun para preguntar cuándo iba a aparecer la ambulancia, hasta cuándo la iban a tener ahí tirada, porque le dijeron que la única prioridad que hay es el COVID. Elizabeth, conocida por sus denuncias del peligro derrumbe del edificio donde vive en La Habana, aseguró que su abuela estuvo postrada en la cama del policlínico del reparto eléctrico, de las 8 de la mañana hasta las 11 y 45 de la noche, cuando apareció la ambulancia, que según Valdés, se dedicaba a dar vueltas por el policlínico de la zona. Entonces los demás nos morimos. Los demás no importamos para nada. Cualquiera que tenga otro tipo de enfermedad caballera, esto le puede pasar a cualquiera. Esto no es potencia médica ni una mierda. La denuncia de esta manera contra la llamada potencia médica cubana ocurre mientras la dispersión del coronavirus ya alcanza a los 15 municipios de Una Habana, militarizada completamente. Hay 150 focos activos de contagio, 17 pacientes en terapia intensiva y las autoridades capitalinas reconocen que hay una franca propagación de la pandemia. Cuba reportó hoy 52 nuevos casos, 16 de ellos en la capital de la isla. La situación más compleja del coronavirus la tiene Arroyo Naranjo. El día primero de septiembre, que fue el primer día que se implementó, en Arroyo se aplicaron 34 multas. Y en el día de ayer, a las 6 de la tarde, se habían aplicado ya 46 multas. Decidamos que se resuelven a realizar sus cobras, queremos personas que necesitan entrar. No tenemos conexión en las cajas. Mientras, autoridades del comercio en La Habana advirtieron que pese a la militarización de las tiendas para evitar las colas en medio del repunte del coronavirus, las colas siempre van a existir en la isla. Así, por ejemplo, estaba la tienda en dólares de Bolleros y Camagüey, horas antes de imponer esta cuarentena en la capital de la isla. Lo muestra la joven youtuber cubana, Stephanie Guadalupe, en su canal La Lupe. Bueno, son las 6 y media allá y miren todavía como sigue entrando gente. La tienda cierra a las 5, pero como crearon tanta cantidad de personas allá afuera, decidieron que iban a dejarlas pasar. Y en medio de todo esto, los cubanos recibieron la amenaza de más apagones en la isla. Autoridades del llamado Consejo Energético en Cuba, dijeron que el país se sobregiró en el consumo de electricidad y que eso, según ellos, no lo podían permitir. Rolando Nápoles, América Noticias.